Bienvenida a mi casa y siéntase como en su casa Que la música la pongo yo Hasta que te quite Hasta que te quite Mucho alcohol que pico en la casa Que la música es señoreto Hasta que te quite Hasta que te quite Acomode ser Ese muerte no es lo que tú ves Por eso un solo cámara le vamos allá Aquí está mi chinky, mamónica Acomode ser Ese muerte no es lo que tú ves Por eso un solo cámara le vamos allá Aquí está mi chinky, mamónica Se rompió el wiki, wiki de la cama Vámonos pa'l sofa Mama no te sorprendas Al verte desnuda sola se transforma Mira tu alrededor Ve las aromáticas Aunque yo no sea mi bueno con las matemáticas Pero si te sumas dos shots y una puma Significa que tendremos una noche fantástica Ese pelo es largo Así que me pon yo Demasiado valio Ponte en cuatro, agárralo en cuatro Tú me prometiste que me iba a dar algo Acomode ser Ese muerte no es lo que tú ves Por eso un solo cámara le vamos allá Aquí está mi chinky, mamónica Cierra la ventana y a la puerta por el señor Y si se siente más Y si se siente incompensa Que te consiga instrucciones Siga instrucciones, caiga Arrévícate de la baranda Pa' lo bueno se tarda, póngase la banda Que acaba de comenzar la segunda tanda Yo me haga ser que el secreto de historia es guiado Pa' 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 Te regalo una cara de malo pa' que me mires y te inspire Voy a terminar hasta que los ojos tires Así que huele el sexo, maquita Respire Venida a mi casa y siéntase como en su casa Que la música la pongo yo Hasta que te guíe todo Hasta que te guíe todo Mucho alcohol, tripito, melaza, corriendo Que la música la pongo yo Hasta que te guíe todo Hasta que te guíe todo Acomode ser Ese mueble no es lo que tú ves Por eso un solo cámara le vamos allá Aquí está mi chinky, mamónica Acomode ser Ese mueble no es lo que tú ves Por eso un solo cámara le vamos allá Aquí está mi chinky, mamónica Mr. Mr. A Señor F That's right Doble A y Nales Los presidentes Lito para el próximo cuatremio El científico Master Twist Oye una combinación con el verdadero químico del laboratorio Hi This is my year, boy There you know Que te helan me, papi We don't play That's right No 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 Gracias por ver el video.